Amplificador Monoblock Esta vez les mostraremos un amplificador Monoblock de la marca Serwin Vega. El amplificador Serwin Vega HED500.1 es un amplificador que otorga una potencia RMS de 250W conectando a 2 ohms, mientras a 4 ohms maneja una potencia de RMS de 150W. Cuenta con un filtro de frecuencia variable, entradas de alto y bajo nivel, además de un sistema aislado de refrigeración utilizando ventiladores axiales. Cuenta con un refuerzo para graves Vega de 12 dB para una máxima reproducción de bajas frecuencias, además de un disipador térmico con aleación de alta densidad con disipador de calor. El amplificador utiliza cable para corriente y tierra calibre 4, además es de clase AB, diseñado para una gran eficiencia y para minimizar la distorsión en niveles de señales bajas. Utiliza dos fusibles de 20 amperes y las medidas de este amplificador son 23.9 centímetros de ancho, 29.4 centímetros de largo y 5.3 centímetros de grosso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o marca al 01-800-772-8349. Audio Online, la tienda número 1 del Car Audio. Audio Online, la tienda número 1 del Car Audio.